y gracias por estar siempre pendiente de los vídeos aquí vamos a mostrar cuál cocina vamos a comprar vamos a ir a mostrarle mira aquí andamos en la comercial ya van a ver bueno miren ve este la cosa está así le vamos a llevar la cocina la de dos quemadores esta cocina miren ve esta cocina de dos quemadores esta cocina de dos quemadores con el tambo ya con la manguera y todo y el tambo lleno también por cierto miren que aquella vez se acuerdan ustedes allá cuando compramos aquello no venía la manguera esta mire y aquí viene incluida miren ya vamos a ver cuánto vamos a cancelar miren miren esta cocina va a ser ver ya van a ver cuánto va a salir por la cocina por el tambo de gas todo completo ahorita estamos ya aquí una comercial de son sonate ahorita me la cancelar permítanme permítanme dónde cancelo bueno ahorita vamos a ir a cancelar gracias a todos los que están pendientes miren qué bonita esta mueblería miren comercial es grande entonces vamos a ir a cancelar entonces vamos a ir a cancelar gracias estamos a cancelar buen día buen día vamos a cancelar el nombre de quien elmer no el y reinos no el y reinos así ven aquí estamos cancelando ven aquí estamos cancelando miren que grande esta gran comercial estamos cancelando aquí no hay una banca de factura también miren que bonita es la mueblería noventa 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 va miren fíjense que noventa dólares salió por ya le dan la foto por la cocina el tambo el tambo viene ya de una vez lleno y todo noventa dólares muchas gracias bueno miren aquí está la factura miren 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 rafael sollor aquí está miren la factura ahorita vamos a ir a ver a ver a la cocina a ver vamos a ver que nos entreguen la cocina llevamos aquí la factura aquí está allá miren aquí estamos grabando un vídeo aquí está francisco bienvenidos aquí está la cocina y con su manguera incluida si viene lleno también el tambo no te dije que aquí viene todo ya incluido ah bueno aquí estamos esperando gracias gracias también a nuestros amigos de la comercial cristal también por tener este lindo corazón si cabal ah miren aquí tenemos ya el tambo para la válvula y la manguera todo inscribido y lleno estamos de gas ah pues si no hombre aquí estamos gracias a nuestros preparadores de vino si gracias a Rafael Soler si es posible esto ahorita estamos esperando el transporte para irnos para allá para don Arnulfo para don Arnulfo vamos a ir a entregársela a él ahorita estamos esperando el transporte ya va a venir va entonces gracias gracias a ti se le agradece y aquí le damos unas cosas también las que yo traje de San Salvador miren madrugada u chica a las cuatro y media me levanté para ver una trabazón la cocina de dos quemadores miren y es igual que te reza porque él la puede poner en unos platillos ajá a acabar eso es beneficioso para él hay disculpas pero si le ponía una cocina de llama grande que lleva horno si como no se puede parar no se puede parar acuérdense que él no se puede sentar una silla imagina si se sienta una silla porque al cocinar le cae el agua le cae la comida a las piernas es más fregado si cabal por eso se le cae a la mesa porque si se le ponen en todo un platillo o algo pues para que él pueda cocinar y no se le va a caer nada si cabal entonces aquí estamos entonces este ya si hombre aquí bien bonito ajá aquí estamos miren sonzonate gracias a todos los que van a ver este video vamos a cortar y estamos siempre ahí subiéndole video allí don arnulfo gracias no olviden ahí dejar sus comentarios y ahí estamos con el aire más importante para que tú lo puedas recomendar con más amigos y comenten que opinan de estos casos que bueno bueno ahí está miren que bonito se mira el cielo miren bueno gracias a todos gracias y y y y y y